Justamente sobre este tema hace algunos instantes nuestra compañera Sofía Gallego se estuvo en una conferencia de prensa de la policía donde el jefe de la región Lima, Hugo Felipe Monroy, se ha pronunciado sobre lo que ocurrió el último fin de semana en Santanita. Nosotros en el plan de operaciones que nosotros desarrollamos hemos contemplado 1.389 efectivos policiales para la zona de acción de influencia y adyacente. Obviamente que en los trayectos tanto del cono sur al cono norte, Lima o este, tenemos que, se acompaña. La libertad de tránsito no está restringida por un evento deportivo. Tenemos que acompañar el personal de la UCE, ya lo dije en horas de la mañana, acompaña estos desplazamientos y que da las garantías. Obviamente que el día sábado una facción ingresa, se descuelga, se podría decir, descuelga de las barras que estaban transitando por evitamiento e ingresan a esta parte de noche. Yo, efectivamente, lo que usted está indicando, constantemente se ve este tema de enfrentamientos. No sé si todos los días, más bien agradecería, si le llega todos los días, que nos proporcionen esos videos para poder identificarlos. Operativamente, permítame terminar de responderle y después le permito la réplica. En otros, operativamente, estamos viendo la posibilidad de, para que se vuelva a impulsar el tema de pandillaje, donde ya en años anteriores la Policía Nacional ha podido capturar a estas personas más allá del evento deportivo. Impulsar el tema de pandillaje y no solamente como consecuencia de un evento deportivo, sino lo que realizan constantemente estos desadaptados en diferentes partes de la región. Es algo que estamos planteando y que el día de mañana lo pondremos en mesa en la parte operativa que me corresponde. Mire, las responsabilidades penales son individualísimas. O sea, y mal haría yo decirle si el representante o líder o cabecilla, no lo diría cabecilla, porque estamos hablando de malos barristas, ¿no? Gente que se dedica, utiliza este espacio, pero también tendríamos que también separar la paja del trigo. Acá también hay una responsabilidad de parte de estos grupos de personas que son barristas y alientan a su equipo, pero también de repente por ahí permitirían la permanencia de pseudo barristas que ocasionan estos latrocinios. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Estamos ya trabajando, he recibido las disposiciones de mi comando para poder trabajar en ello y estamos tratando de relevar o nuevamente poner en mesa el tema del pandillaje. Se invita a Giancarlo de Citosa. Bueno, esa fue parte de la conferencia de prensa por parte de la policía. Se trata del jefe de la región policial Lima, Hugo Felipe Monroy, dando respuesta a las interrogantes de los periodistas. Vamos a cambiar de tema.